Y bueno mi gente, así llegamos al corregimiento de Atoviejo, fuimos invitados especial a esta gran cabalgata y la gente saludando y la gente de la Junta Profiestas, vaya, 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 uy, 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 vuelta, ay que rico, bien, bueno, esto se estaba poniendo bueno, todo el mundo estaba espelucado y nosotros estábamos grabando, no podíamos espelucarnos, bueno, y la reina Taurina también tirándose los pases prohibidos, vaya, que caramelito, y por acá la señora, vaya, vaya, uy, 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 eso saludo mi amor, y suena uno de los temas más rebombantes interpretados por la banda de Colomboi, pero esta vez por la banda 8 de diciembre del municipio de Soplaviento. Guau, sí, siga, siga, que viva el amor. Y como es el tema del momento, la gente lo disfrutaba y sonaba por otros lados también, pero vea, wow, qué grupito, qué gajo de mamón, ay, qué belleza, la venta de cervezas de la Junta Profiestas. Bueno, y para mí era el grupito de mamón más activo, ahí estaban bailando, desde menor a mayor, vaya, vaya, ay, muévete, 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 mami, muévete que nos están grabando, pila, pila, muévete. Pura belleza sin límite, belleza a tu viejera, mira, mira, mira. Ni un príncipe azul que le hiciera compañía a esta chica, mira eso, uno de los mejores doctores, la buena. Y la gente reconociendo al camarógrafo, oye, Jean Pierre, Jean Pierre, ahí va, vaya, se les quiere mucho también, un abrazo. Y así vamos llegando a la ciénaga, el juego, mira eso, qué hermosura, ya, una playa, todo mundo bañándose, y ahí la hembrita consiguió su macho. Saludos ya, creo que no me reconoció. Ajo, mamá, qué belleza exótica. Y todo mundo con los celulares prendidos, cámara, luce y acción. Bueno, y de antemano ya nosotros íbamos a hacer esta entrevista, pero desafortunadamente nos cayó la noche y poco. Se nos ve el rostro, pero bueno, expresamos mil disculpas. Bueno, bien, mi gente, nosotros estamos acá en Atoviejo, con regimiento de Calamar Bolívar, y bueno, nosotros queremos extenderle la invitación para que todos los pueblos incumpecinos, aledaños, cercanos acá, a esta linda tierra, puedan hacer parte de este gran evento, ¿no? Que, bueno, que cada año se celebra. Estamos aquí con una de las personas encargadas de la Junta Profiesta 2024, ¿es? Sí, señor. Mi nombre es Rosalina Cañate Martínez, vivo aquí en el corregimiento de Atoviejo. Soy secretaria de la Junta Profiesta de nuestro bello corregimiento de Atoviejo. Cuando ustedes estén acá acompañándonos en nuestra corraleja en el corregimiento de Atoviejo, pues se estarán dando cuenta o mirando ustedes mismos lo que tenemos al frente, nuestra Ciénaga del Juego. Bueno, aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos y que se gocen de estas tres tardes hermosas de toro. Mañana 26, 27 y 28 de enero del 2024. Los esperamos. Junta Profiesta y gracias a la alcaldía municipal por el gran apoyo que nos están brindando. Muchas gracias. Gracias, Rosalina. Bueno, gracias a ti. Así que nada, todos quedan cordialmente invitados. Aquí, bueno, van a trabajar de noche. Se prevé que ya lo terminen para que ustedes puedan disfrutar de ella. Y recuerden que esta fiesta es en honor al Santo Patrono San Sebastián. Y que además, esta área o este monumento de la corraleja está liderada por el empresario Jorge Bargio. Así que quedan totalmente invitados. Acá los esperamos. Sean felices, Jean-Pierre les dice. Gracias. Y así íbamos culminando nuestro recorrido con la música de Silvestre Dangón, interpretada por la banda 8 de diciembre. Ve muchachos, te vas a reventar por estar haciendo maromas. Y el trío dinámico, grábanos, compa, grábanos. Claro que sí, mi hermano, la buena. El recorrido continuó, pero bueno, ya ustedes saben, esto lo hacemos con el alma para todos ustedes. Dios los bendiga.